Ella es así, que cuando toma le sirve cualquiera Ella, ella, ella es así Llevo el traugo No, 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 no Niña mala, como creció tu fapa Anda sin rumbo, acabando con la vana Ya se comenta, que tú no das la cuenta Y yo me muero por salir contigo Y tú siempre me la inventas Farandulera, siempre con dinero en la cartera Vestido Gucci, y perfume Carolina Herrera Ella es así, dueña de la noche, par y derroche Y cuando toma, se controla Ay, dime hasta cuando olora Ella es así, que cuando toma le sirve cualquiera Ella, 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 como dice Ella es así, ay, repítelo Ella es así, que cuando toma le sirve cualquiera Ella, ella, díselo Ella es así Farandulera, siempre con dinero en la cartera Vestido Gucci, y perfume Carolina Herrera Ella es así, dueña de la noche, par y derroche Y cuando toma, se controla Y cuando toma le sirve cualquiera Ella, 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 ella es así Como se pone la bebé Ella es así, dice A ella, ella, no le importa lo que hable A ella, no le importa lo que diga A ella, no le importa lo que diga Ella anda sin susto Ella vive su vida No llegue hasta el otro día No, 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 no No, 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 no Ella es así Ay, no me da el cariño Que, que Y atención Que, ella es así Escucha como dice, mira Un trago La muchachita se me pone palomalo Palomalo Y si se toma dos Y si se toma tres Y si se toma tres Y si se toma tres Arredo, ese Y pone, 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 pone Ay, que La muchachita se me pone palomalo Palomalo Y si se toma dos, la muchachita se me pone malo, que a la niña le gusta, y como lo disfruta Y si se toma tres, y si se toma tres, a recogerse, y repítelo otra vez Y si se toma dos, la muchachita se me pone malo, malo, malo Y si se toma dos, la muchachita se me pone malo, malo, y si se toma tres Y si se toma tres, y si se toma tres, a recogerse, y dale mambo otra vez Y tengo hielo a los chamacos, a recogerse, díselo Randy Y ella toma, 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 y preparados, a recogerse, con la manito al aire Que ella es loca, 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 loca Loquisima, se se sofoca, a recogerse, loca, loquita y loca Que ella es loca, loca, loca Arrebataísima, se se sofoca, a recogerse, sale pa' la calle y sale boroa Pregúntale es más, duro, bien duro A recogerse Escucho como dice Como dice Como dice Seguro que yes Y si se toma otra La muchachita se me pone pa' tu mano Para que Y si se toma otra Esto es un palo Y tú lo sabes bien Y si se toma tres Y si se toma tres ¿Y si se toma qué? Y si se toma tres ¿Cuánto fue? A recogerse Y yo repito otra vez Y si se toma otra ¿Cómo? La muchachita se me pone pa' tu mano Para que se se toma otra La muchachita se me pone pa' tu mano Ay, sube, sube, no Que es lo que es Loca, loca Pero si se supoca Como dice Para recogerse Arriba, arriba Que ella es loca Loca Pero no es loca de remate Pero si se supoca Para recogerse Y como dice la gente Que ella es loca Loca, loca Pero si se supoca Como dice Para recogerse Para recogerse Repite, Rambi Y ella toma Toma, toma Toma, toma 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 La 24 horas Ella se supoca Para recogerse Ella es loca Loca, loca Ella se supoca Para recogerse Ella se supoca 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 Como dice Para recogerse El Puma